Chau, chau, chau! Chau, chau! Pero mira lo que usted vea! ¡Toma, vi, cójela! Esas gallinas me tienen cansada ya y son unas gallinas que yo no me como un muevo de ellas Pero Dios mio, esto es injusto que mira como están todas estas hojas y yo no me voy a comer ni el primer aguacate de esa mata pero tú verás que esto se va a cagar Tú sabes lo que es, ahora voy a tener que comerme ese arro vacío porque los dueños gatos vinieron y se me comieron las dos libres de pollo por eso es que están tan gordas ¡Sí, mamá! Váyanse para su pai que tiene que estar en la parada ¡Váyan! ¡Mira vecina! Venga acá, hágame el favor ¡Ah, sí! Yo también quería hablar con usted vecina Yo también quiero decirle algo, Chepa, acá Mire, esa gallina de usted me tienen hasta la coronilla Lo primero es que no puedo sembrar una mata porque ellas van y la sacan para comérsela Y eso es de que Dios amanece esa alarma y cuando voy a buscar los huevos, no hay huevos ¡Ah, pero es que los huevos son míos! Y que usted me dice de sus gatos que tiene como 10 no casan porque ahora son amigos de los ratones y andan para arriba y para abajo y los que vayan a comérsela la carne de la comida Pues déjenme decirles que los gatos míos son muy educados y muy bien alimentados Tanto es así que ellos ni siquiera comen purinas que es lo que yo les compro y me dejan el arroz vacío y hay una paría ahora y eso es de que los huevos son míos ¡Pero es que los huevos son míos! ¡Pero cállense! Yo también tengo derecho a quejarme No me pueden dejar hablar Primero con usted Yo nunca me he comido un aguacate de esa mata porque usted cuando yo voy a robármelo nunca puedo ¡Yo tengo que barrer tú esa hoja! Todos los días a mí tú no me dices fulana Yo nunca tengo un aguacate porque lo tiene contado y se da cuenta cuando lo cojo ¡Usted tiene que dame mi aguacate! Y si no me dame mi aguacate ¡Usted verá! ¡Y voy contigo! Mira lo que te voy a decir ¡Tu gallina linda! No puedo barrer porque antes que barro me criena de la basura Y cuando lavo que tiendo la ropa y de una vez se me secan y se caen ¡Me le pegan ese chicote! ¡De esa vaina! Usted tiene que tener pendiente con su gallina porque yo no tengo gallina ni como huevo ¡Ajá! Pero ¿y qué usted me dice de usted, eh? ¿Qué me dice, eh? Sí, porque usted Dígale vecina que mucho que usted me habla de ella Ah, pero usted también que me lleva para contarme Bueno, pero ajá Usted también tiene donde está por ahí aunque no lo sepamos ¡Ah! Muy bien con las veces Por eso es que están así que ningún hombre la mira ¡Soltera! ¡Están! ¡Estamos linda! ¡Estamos linda! Usted tiene que buscar su noviecito que le ve para su saludcito porque parece que no tiene en el salón ¡Mira! ¡Pero es verdad! ¡Es verdad vecina! Pero usted también está soltera usted no puede hablar muy alto Yo estoy soltera pero nunca sola Quizá usted no está sola pero no tiene un hombre que la represente ¡Pero es verdad! Nosotros estamos muy guapas para estar soltera ¡Es verdad! ¿Tú crees que es posible que nosotras diga teniéndote por el paso y diga que iba riendo? ¡Es verdad vecina! Nosotros no nos podemos soltera porque nosotros estamos bonitas y tenemos un cuerpo lindo ¡Es verdad! ¡Es verdad! Baja la boca y la pared escucha ¿Cuál es la pared? ¡La pared! ¡La pared! ¡La pared! ¡La pared! ¡La pared! ¡La hija de la vecina! ¡Que escucha todo! ¡Para hablar! ¡Ah! ¡Ay sí, sí, sí! Cuando viene a Betina que está grabando ¿Y esa vecina es igual que una cámara porque lo guardaba todo? Pero ya hablemos bajito Volviendo al tema ¿Ustedes saben con qué hombre yo sueño? ¡Con un patanero! ¿Qué? ¡Esos hombres ganan bien mi amor! ¿Patanero? ¿Qué? Los pataneros ganan bien Son así grandotos Ustedes lo ven allá arriba en ese camionzón Y lo más lindo de todo es que la mayoría trabajan de noche Es decir que ustedes saben El chiqui chiquito Los pataneros Y es que tú no ves películas Tú no ves lo que le hacen las mujeres en la calle que le hacen así Y ellos di que dan dos bolas ¡Fija! Eso no tiene mujer fija Así como cambian del fugón cambian de mujeres ¡Que verdad! ¡Ay Dios! ¡Ay no pues! Lo descarté, lo descarté ¡Ay el mío sí es el mejor! Yo sueño con un delivery de colmado ¿Qué? ¡Delivery! Si mi amor Así no tengo que salir a las 12 del día a coger ese sol para el colmado Tú no sabías que eso era libre mi amor cuando van a la casa y la casa que le da más propina no deja de ir Y cuando ven una chamaquita que tú sabes y una vez te van y te dejan planta Ya lo sabes mi amor Si a ellos les gustó ir a una casa van de que allí va una cosa y piropean a todita igualito Y por cierto ¿Tú sabías? Que le dicen llevan hacia allí y va para esa casa De que ahí se me olvidó donde era ¡Ajum! ¡Eso es que son! ¡Vecina! ¡Ven a enseñar a ustedes! ¡Bastante señal no llega vecina! ¡Muchas! ¡Ay yo no tengo nada! ¡Déjame ver para acá! Sí porque como que va a llover hoy ¿eh? Eso que yo tengo que salir Eso para escuchar todo lo que nos va a hablar Ahorita están con nosotros en las redes ¡Chachas! ¡Mira! Para decirse la mamá y yo la ve Porque quiera que la ve ¡Ah! Ah pues yo también descarté eso Yo lo que quiero ¿Tú sabes lo que yo quiero? ¡Un pelotero! ¿Qué? ¡Pelotero! ¡Ay sí! ¡Claro! Me gustan así que lleguen sucia a la casa El poloche llene grasa Las uñas llenes grasa ¡Claro! Y lo lindo es que yo nunca voy a andar a pie Porque siempre está arreglando carros Jipetas Y yo siempre montada ahí mi amor ¡Eso sí es bueno! ¡Vecina! Pero usted no está hablando de un pelotero Usted está hablando de un mecánico ¿Un mecánico? Pero usted no sabe que lo mecánico nunca tiene un peso arriba Siempre hay un dique que le debe a la regla de un carro Siempre ¡Ay no! Pues entonces yo voy a descartar eso Porque mira a mí sí me gusta el dinero Bueno pero si hay que coger tantas luchas Yo puedo no estar con alguien y mejor estar soltero ¡Ay sí hombre! Tanta ñoñería Porque al final nunca tienen un peso Y como quiera van a ser infiel como quiera Siempre lo sé Bueno Nadie no voy a La parábola ¡Vecina anda buscando señal! ¡No! ¡Vecina todavía anda buscando señal! ¡Ay! Esa es la señal que nunca aparece No Nunca va a encontrar Sí Bueno eh Vámonos porque por lo visto va a llover Sí, va a llover ¡Mira la nublada que está abajo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vecina la señal todavía! ¡Por espérate! Ellos están confundiendo un pelotero con un mecánico Al que hay un gato entre ¡Ay eso mismo lo que dice! ¡Eso mismo! Delivery Pero no está mala la idea Yo que llamo todos los días al colmado No lo voy a pensar Patanero Pero yo no voy a pensar en eso en ese camiónzón ¡Ay! A mí que nadie me hable de mi pelotero Porque me gusta así lleno de grasa Que así cuando yo vaya a revisar los pantalones Están llenos de tuerky y tornillos A mí me encanta A mí nadie me hable de mi pelotero Lleno de grasa ¡Conchale! No grabó lo mejor ¡Dios mío! Esa amiga ha obtenido una señal a grabar ¡Mami! 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 Le tengo un chisme De la vecina Traten de grabarlo Pero no se me hable de mi pelotero Cuéntame mi hija ¡Ay mami! Se armó un revolú Y trencetora se pegó con piraña Y después viven todas las flecas en venguesa ¡Y a mí yo sabía que se se armó! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! Y según datos de la vecindad Estas vecinas siguieron chimeando ¡Por siempre! Así que cuéntanos ¿En tu vecindad existen vecinas así? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!